Señores y señores, bienvenidos. Esto es Dulce Patria en Cooperativa, la música chilena siempre protagónica acá en Cooperativa desde la ciudad de Santiago, en toda la República de Chile, en todo el planeta, en rigor, a través de cooperativa.ocl y en todas las plataformas de distribución de este noble programa que hacemos cada noche acá en Cooperativa. Bienvenidos a Dulce Patria. Hoy abrimos de inmediato saludando a nuestro invitado estelar, don Manuel García. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. Iván, muy bien. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y contento. Manuel García que está con guitarra en ristre, literalmente, porque no es guitarra en mano, es guitarra en ristre, listo para la foto, y con un disco nuevo que yo supongo, el otro día conversamos en Una Nueva Mañana, y tú oías Medusa, y pasó una cosa muy linda, que empezó a sonar Medusa en la grabación, digamos, y te, como que se te unió un poco la cara, te sonreíste incluso. Y yo me imagino que uno, cuando graba un disco, nada, escucha las canciones 200 veces, que hay una... pero a ti te siguen cantando de alguna manera. Sí, y también porque no... vino muy... estaba recién salida del estudio, estábamos tocando al otro día que se acababa de masterizar recién, y también porque es impagable el sentido de la magia de que una canción suene a través de una radio. Eso, sentir que está viajando en el viento a tantas casas, a tantos lugares, a tantos espacios, le da un sentido diferente. Uno no la escucha igual que en el estudio, ni igual cuando la hizo, es diferente. Y eso es una cosa que es más mágica, y yo creo que esa es la sonrisa que uno siente, es como algo un poco inexplicable, ¿ah? Finalmente es como el gol, ¿no? O sea, finalmente está saliendo al aire, está llegando de la gente. Sí, exactamente, claro, para lo que más o menos el artista trabaja, para comunicarse, entonces es fuerte. Y el otro día hablábamos de una buena cantidad de canciones, 19 canciones, si no me equivoco. Sí, 19 canciones. Que me da la impresión que debes tener ganas como de que ya se conozcan, ¿no? A pesar que el disco todavía no está. Claro, de hecho es como que la ansiedad yo creo que es esa misma ansiedad pueril, infantil, de un niño que tiene algunas cosas en su casa que quiere mostrarle a sus amiguitos, cuando los invita. Y el juguete nuevo. Y sus baúles, sus cosas, claro. O llevar al colegio su juguete que tiene ahí favorito, para compartirlo con los compañeros, o simplemente lucirse lo que sea. Pero el hecho es querer mostrar y compartir ya lo que está en el disco. ¿Desde dónde te paraste para escribir estas canciones? Porque digamos que hay, porque solo una cosa de contexto, pero desde el punto de vista de la popularidad al menos, y por lo tanto, y también desde el oficio, porque han pasado años, tú no eras la misma persona que en tu primer disco. No, para nada, para nada. He ido cambiando, me he dejado influenciar por cosas nuevas, por la gente nueva, la literatura nueva chilena, de la gente que está escribiendo canciones más joven. También me he ido cada vez acomodando más mis propias limitaciones. No hacer lo que no sé hacer, y hacer solamente lo que puedo, y sé y siento que me puede salir más genuino, más espontáneo. Y en eso se produce una especie de síntesis, yo creo, donde también el antihéroe es bastante importante. En este disco hay bastante antihéroe y hay bastante humor, que era una cosa que yo andaba buscando en la música, y que la verdad la encontré bastante a la hora de trabajar con Angelito Parra, que tiene una ironía bien parriana, bien especial en su manera de ser, en su manera de comentar. Que la muestra arriba del escenario ahora, sí. Claro, sí, que la muestra arriba del escenario, y el ánimo que yo tuve también de, que yo sentí cuando comenzamos a darle un enfoque a los primeros temas a arreglar, y tú decías, no, con esto vamos a estar bien, con este tema nos vamos a comunicar, o hace falta que yo crea un tema en estas características, para que podamos incluir ese sentido como de la sátira también dentro de lo que significa la música, que es complicadísimo hacerlo, digamos. Pero creo que está bastante bien logrado en el disco, por lo menos aquellas cosas que cortamos para que fueran parte del nuevo material. Y desde el punto de vista personal, porque también han pasado cosas, estoy inventando, digamos, porque no tengo idea, pero desde que la economía es distinta en tu casa, tus hijos son más grandes, en fin, tu relación de pareja, en fin, cambia por los años. Todo eso influencia muchísimo, influencia muchísimo. Tiene un punto de vista, por supuesto, distinto con la vida. Uno quiere contarle cosas a la gente joven también, quiere acomodarse dentro de sus años de manera digna, pasado a los 40, sentir que está aportando algo. Si está ahí los 40 nomás, no estás hablando como si estuviera... Pero sí, pero de alguna manera uno ahí, precisamente, hay una edad que siendo también parte del mundo del rock and roll, de la música, uno pudiera apegarse mucho a aquella corriente de pensamiento que tiene que ver también con las modas, las nuevas costumbres, hay acceso a eso, ¿no? Sí, claro. A estar en la cresta de la ola en el sentido de ser parte de una actualidad. Pero alguien también, a mi manera de ver, tiene que ir contando las historias. Y esas historias muchas veces son parte del antihéroe, ya no es solamente lo melodramático o lo filosóficamente más profundo o el rebusque que tiene que ver con darle una vuelta de pronto a lo que uno cree que va a ser el mundo. También reírse un poco del mundo, de uno mismo, de la vida propia, de enfrentar aquellas cosas que ya no fueron y que pueden ser parte incluso de los fracasos. Es algo con que se va condimentando de nuevo, yo creo que una nueva mirada, una nueva forma de sentir las canciones. Escuchábamos Medusa en la grabación, por supuesto, la hemos escuchado bastante acá en Cooperativa, pero ¿cómo era Medusa antes del arreglo de Ángel Parra? Era, mira, yo se la llevé así igualita como la voy a tocar. Al otro día tenía ya los... Todo mi dispara, pam, 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 pam. Lo había convertido, Angelito, en una orquestación maravillosa. Yo estaba pensando en esa pared. Eso es que eso. Como medusas dulcemente, cuando disparan su veneno eléctrico en el corazón. Así me encuentro entre los brazos de un mar de ortigas que lastiman cuando te hablo de mi amor. Así nadando en luces frías, he comprendido que mi vida contigo solo fue ilusión. No, no, no. Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió Como medusas elegantes, que son como flores danzantes Hechas de luz y de color Así te vi alegremente, pero no fue más que una fiebre Que me hizo ver lo que atinó Así en las sombras fui callando, ensimismado entre las olas Con lágrimas de mi dolor Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió No, 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 no Manuel García tocando Medusa que es el adelanto de este disco nuevo que se llama Retrato Iluminado ¿Cuánta, no solo iconografía, no solo estilo ¿Cuánta imagen de lo retro pero también de lo enraizado que está un polo cultural como México en nuestro país? O sea, hay un cruce ahí bien poderoso Sí, mira, aunque el disco tiene por ejemplo dos momentos que es un momento más rock and roll y otro que es más folclore yo creo que la unidad de los mundos precisamente es el imaginario campesino que para mi gusto pasó a incorporarse como una parte o una corriente del pensamiento onírico dentro de lo que nosotros tenemos como referente de lo que va armando las mentalidades de los pueblos o sea, nosotros podemos soñar con el campo tener historias acerca del campo esto pasa en México en Chile pasa en Estados Unidos también cuando hablamos del blues y toda la historia que tiene que ver con el rock and roll cuando pensamos por ejemplo en Ray Char que es alguien que viene directamente de las gallinas, los caballos la vida en el campo como se ha visto ahora también en su película pero también en su biografía que es muy linda entonces ese sentido de lo campesino que en el mundo se ha ido perdiendo de manera práctica se ha ido recuperando de manera onírica a través de cuentos, historias que sabemos de los papás entonces adquiere un poderío simbólico muy relevante sí, queda todavía un poco en las comidas queda por ejemplo cuando nosotros encontramos un mote con huesillo pero ya sofisticado como en un jumbo, en un supermercado que viene con la marca y que trata de conservar o ser parte de esas recetas de esa vida, de la cotidianidad que tiene que ver con el campo y en el caso de la canción es lo mismo ese raigo mexicano, campesino, chileno que ya no es una cosa que la podamos ir directamente al cine y todo pero se incorporó como la forma de sentir tal vez de lo que era el sentido del macho de la historia de amor del dolor de amor, etcétera tantas cosas y que se encarnaron yo creo que en el último artista grande también que fue Juan Gabriel de una manera, incorporando temas nuevos también de una manera más contemporánea y eso es muy valorable porque de pronto la música también se mira o se aprecia solamente por sus contenidos o temáticas o enfoques y a veces también la forma que es lo que hace al arte va arrastrando otros contenidos otras temáticas más secretas a veces menos visibles a veces que pareciera que están en papeles secundarios pero terminan luego por ser también parte del primer plano es en un cierto sentido sorprendente que Medusa sea el adelanto de este disco porque uno podría haber esperado que en tiempos de revolución por decirlo de alguna manera en tiempos tan convulsionados socialmente hubieras hecho un disco que fuera la banda sonora del cambio y te fuiste y Medusa es una cuestión que está en otro lado está en otro universo de alguna manera claro, es que a mí me parece por ejemplo cuando yo participé de los movimientos estudiantiles mis canciones la verdad es que estaban hechas ya Reloj, Piedra Negra, Témpera El Viejo Comunista y otras canciones que eran bienvenidas como parte de la reflexión del movimiento estudiantil yo me sentía bien de ir siendo de una generación mayor a los muchachos porque eran canciones que estaban hechas no las hice especialmente en el sentido de aprovecharse de lo que está sucediendo socialmente para decir aquí donde me instalo yo como cronista de mi tiempo nada más lejos de eso tu trabajo enganchó con eso exacto tu trabajo previo tendió a ser una sensación tal vez el artista si se puede adelantar un poquito lo que viene pasando y se fijan algunos cuadros sociales igualito como hizo Van Gogh que pintó lo que nadie veía y luego eran los cuadros más importantes de Europa yo creo por eso a quien le interesaba una pareja de campesinos echaba descansando en el heno después de una faena y luego era donde están estas fotos nadie las hizo porque nadie les importaba y suele pasar así y ahora me parece lo mismo que me pareció más urgente o tan urgentemente social por lo menos en mi corazón el sentido de recuperar los abuelos recuperar las tradiciones no se hace como una tesis y después uno hace las canciones uno las comienza a hacer y luego piensa que está gatillando esto dentro de mí que está pasando y uno se da cuenta que hay una una vena y que está alimentando algo no es un trabajo programado por decirlo así no es espontáneo pero si hay una reflexión artística de por qué en realidad empieza a suceder y uno se da cuenta que comienza a suceder por eso o sea parte en este minuto de la memoria popular y el bien entender qué es lo popular en Chile es súper importante para que no vayamos a dar un pasito al lado que es muy pequeño pero que es muy significativo que es ponernos chavacanos huachacas mala onda vulgares roticuacos así a la vela y todas las otras calificativas que puede existir para confundir la vulgaridad con lo popular estamos a un pelo de eso también porque la misma la misma tecnología y todas las cosas que estamos abordando hoy por hoy nos hacen sentir en un estatus social que no tenemos todavía que no nos hemos ganado como pueblo y estamos por ahí un poquito muy mirando por encima del hombro a los vecinos a los otros pueblos hermanos latinoamericanos y nos falta bastante que aprender de ello ¿qué otra canción de estas de estas canciones nuevas te gustaría compartir hoy día? me gustaría tocar me gustaría cantar María María que es una canción que esta es del lado del lado más rock and roll digamos del disco sí 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 es una canción que a mí me me interesa bastante me interesa bastante creo que lo que hablamos recién si busca una profundidad tal vez o es parte de una historia social que no es necesariamente la más visible en el disco tienen algunas introducciones yo lo voy a hacer más breve en honor al tiempo de los programas si ahora mismo yo me voy no te pongas a llorar nuestra historia es mucho más que la historia de un final si yo fuera un chico trans y encontrara un nuevo amor como un triángulo vital como el dark side of the moon no te pongas a llorar es común es común mucho más de lo que hablan los que hablan dulcemente una mañana linda despiertas con las flores María una mañana linda despiertas por la noche y el día María si tú amaras a alguien más y ese alguien es mujer podríamos ser los tres podríamos ser algo más que los versos y la miel que vivimos que sentimos y no tuvimos tiernamente salvajemente una mañana linda María despiertas con las flores María una mañana linda despiertas por la noche y el día María 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 Uh, uh María, Manuel García, tocando acá en vivo en el estudio Dulce Patria en Cooperativa y una canción que es bien poderosa, con un texto poderoso, con una manera de afrontarla y es una historia además bien particular, Manuel. Sí, curiosamente yo me puse en el papel precisamente de lo que es un chico trans o alguien que está en este proceso de defender el sentido de su derecho a su idea, a su mundo que tiene que ver con el tema de la sexualidad. No solamente la sexualidad es una cosa que tiene que ver con lo físico, por eso digo esa idea también del mundo acerca de la visión. Y es muy complejo por supuesto, pero a partir del respeto que yo siento por los movimientos que defienden precisamente sus derechos a hacer en la sociedad lo que desean ser y cómo desean ser, entonces apareció esta canción. A mí me gustó que fuera en primera persona porque creo que logro de alguna manera internar más, comunicarme más yo mismo, el sentimiento de lo que tiene que ver la elección del mundo o la vivencia del mundo que le toca a cada uno. Alguien me decía por ahí, no, si no es una elección, uno nace de una manera y vive de aquella manera o lucha por vivir de aquella manera como le tocó nacer o ser. Y en eso, digamos, yo me he sentido siempre muy representado, como artista también, por la gente que defiende su manera de hacer como quiera ser, tampoco se trata solo de ser gay o no el hecho de que en la vida se luche por lo que se quiere ser, también hay muchas otras cosas las que la misma sociedad bloquea las ideas juveniles, no sé, de ser artista o de ser deportista o de ser lo que fuera, el sueño de ser astronauta incluso. Claro, cuando no nos creemos entre nosotros mismos lo que somos capaces o existen limitantes sociales o familiares para que la gente cumpla sus sueños. Entonces, no sé, es una canción que a mí me llama la atención desde ese punto de vista. El lanzamiento de un disco más exitoso de los últimos años es el del último disco de Los Bunkers el año pasado en un Movistar Arena repleto. Y tú vas por esa misma meta, el lanzamiento de Retrato Iluminado el 29 de agosto. Sí, de hecho, claro, nosotros habíamos hecho tres caupolicanes, no el pasado, sino que creo que fue el penúltimo que hicimos, que más o menos esa cantidad de gente, aunque el ritual de hacerlo en tres días, de hecho, también tiene un encanto, como instalarse esto en los teatros, así como con un espectáculo que... Claro, tiene algo como de compañía. Claro, como si fuera una compañía y funciona de manera diferente. Pero Los Bunkers son sin duda una banda señera que tiene que ver también con un espíritu que yo comparto y que a mí me interesa muchísimo siempre seguir también como referente, digamos, tanto lo que hacen ellos así a nivel de público, como su trabajo estético, como su trabajo de producción y todo aquello. Entonces, son cercanos también, compartimos en el disco Música Libre y, por supuesto, que a través de eso se acercaron, yo creo, las aguas que tienen que ver con los distintos públicos que escuchaban nuestras músicas. Y me daría mucho gusto también, por lo mismo, tratar de ir, ¿cómo decir? Continuando aquellas tradiciones que tienen que ver con que la música chilena se abre camino en grande también en nuestro propio país. Está bonito. Y el lanzamiento de Movistar Arena yo creo que lo va a lograr. Antes de eso te vas a Estados Unidos, ¿no? Vamos ahora a Estados Unidos, vamos a estar en California, abriendo los conciertos de Calle 13, que tú va bien invitarnos a través de Transistor Producciones, sí, y vamos a hacer cinco fechas, desde San Francisco hasta Houston, vamos a atravesar por ahí. ¿Y eso se dio después del concierto de Santa Laura? Claro, hicimos Santa Laura, después hicimos la Quinta Vergara, luego fuimos a Uruguay, recién ahí pudimos saludar a los muchachos, porque claro, con todo lo ocupado que son en estos conciertos y la cosa, no habíamos podido hablar, pero hablamos con visitantes. Sé que habían puesto mucha atención a la música, son una banda muy rigurosa, habían estado pendientes de lo que pasaba en los conciertos, y bueno, tengo la certeza de que les gustó muchísimo lo que estaba pasando. No, claro, si no, no te invitan, digamos, pero, ¿y vas solo? Voy solo con mi guitarra, y me siento muy cómodo así. ¿Sí, ah? Sí, sí, creo que en escenario, en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, no sé, hasta cuando fuimos a tocar a China, lo interesante cuando uno habla de Latinoamérica, es el hombre y su guitarra, básicamente. Rock and roll tiene mucho, imagínate. No, no vas a ir a venderle... Ahí cerca de New Orleans, de lo que significa todo el blues y todo el rock y todo, entonces, me parece que la crudeza de la guitarra nos representa mejor, y si están esas influencias media rock and roll y todo, pero somos capaces de defenderla así en crudo, me da la impresión de que puede ser bastante bueno, yo por lo menos voy con un muy buen ánimo. ¿No te da nervio pararte con la guitarra sola, frente al público que está esperando Calle 13, que tiene esa poderosísima puesta en escena? Yo creo que no, no sé por qué me da la impresión, o sea, uno tiene intuición nomás, no tengo una idea, pero voy bastante feliz a hacerlo, como muy seguro, muy confiado. Creo que hay una necesidad en el mundo, un poquito de silencio, de espacio, de tiempo, y eso lo aporta la guitarra igual, así como el cantante en crudo, digamos. Yo creo que uno tiene que tener una parada así como Jeff Buck, no sé, este cabro joven que viene y con su guitarra ahí como con un aire de rebeldía, medio Dylan, y me parece que hay respeto en los países, por lo menos hay mucho respeto. A mí me pasó que en Suecia, cantando en el Mitzumar latino, fiesta y todo, venía mucha gente, claro, muy cosmopolita, de muchos países, pero muchos africanos supongo también, o gente de piel negra, como tratando de danzar los temas, de comprometerse con lo que estaba pasando, y de pronto, era bien curioso, porque haciendo una percusión latina en un bombo para tocar, no sé, un tema como Los Colores, y se empieza a devolver las músicas a sus mundos, eso que debe haber venido como de por allá remotamente. Claro, en algún momento, claro. Curioso, tun, 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 y todos los negros ahí tratando de llevar la onda con el cuerpo y es como, piensa, hay comunicación a través de la música, hay comunicación sensorial, más allá del idioma incluso. Pasan cosas. Manuel García, y las cosas que ocurren con Retrato Iluminado, este disco que va a aparecer después del Mundial de Fútbol en julio, completo, con su arte, con todas sus cosas y sus 19 canciones, y que se va a lanzar el 29 de agosto en Movistar Arena. Ya vamos a estar hablando de eso. Y a la vuelta de California, ¿cuándo es lo de California, te acordás? Vamos martes, martes ahora mañana, o no sé cuándo se está terminando el programa, hoy día. O sea, ya estás, estás de viaje. Sí, ya estoy de viaje actualmente. Vamos a tener noticias de eso. Manuel, muchísimas gracias por estar acá. Vale, gracias a ti, Iván, gracias a Cooperativa, dulce patria. Nos quedamos oyendo Medusa, la versión de estudio, el adelanto de Retrato Iluminado con Manuel García acá en Cooperativa. Como medusas dulcemente, cuando disparan su veneno, eléctrico en el corazón. Así me encuentro entre los brazos, de un mar de ortigas que lastiman cuando te hablo de mi amor. Así nadando en luces frías, he comprendido que mi vida contigo solo fue ilusión. Oh, 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 oh Bonita y mala, que me mintió Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió Como medusas elegantes, que son como flores danzantes Hechas de luz y de color Así te vi alegremente, pero no fue más que la fiebre Que me hizo ver lo que atinó Así en las sombras fui callando, ensimismado entre las olas Con lágrimas de mi dolor Mujer extraña Bonita y mala, que me mintió Mujer extraña Bonita y mala, que me mintió Mujer extraña Bonita y mala, que me mintió 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 Gracias.